Candice McLeod en la 8, Juanera Hayes por la 7, Sada Williams, que corre el EI de Paulino, la subcampeona olímpica, aleta de la República Dominicana, y top 49-20 en esa final olímpica. Efectivamente, bueno, Paulino en realidad es desde mi punto de vista la favorita, como muy bien dices, porque ha ganado las dos últimas pruebas, pero bueno, las atletas, vamos a ver ya muchos atletas que están al borde del agotamiento, están en los últimos, casi todos van a terminar la temporada hoy, y bueno, cualquier cosa puede pasar, un mal día, y aunque seas favorito, y si no que se lo digan a la saltadora Ana Reot, efectivamente, que tres nulos y se ha ido a su casa, a pesar de ser la grandísima favorita. Bueno, de Paulino es la gran favorita, pero veremos si cumple con los pronósticos. Es una de las grandes sorpresas de la temporada, corre por la calle 5, con la referencia de su principal rival, Sada Williams, en la calle superior, en la 6. Puesta en acción de los 400 metros femeninos, el primero de los 25 diamantes de esta tarde, que está en juego, que rápido ha salido, 40, la atleta de Estados Unidos, tomando ya la compensación a Candice McLeod, la jamaicana, tal vez excesivamente rápida, hay que saber leer la distancia, hay que saber distribuir el esfuerzo en esta durísima prueba, de momento la norteamericana todavía en la primera posición, pero al final de esta segunda curva pueden empezar a cambiar las cosas, a ver cómo encarra la caída de la oficina, la subcampeona olímpica, Mary Lady Paulino, por la calle 5, ahí la tenéis. Ha tomado ya prácticamente la compensación a Sada Williams, todavía aguanta en la primera posición, Cuarena Geis, no sé si va a poder aguantar el ataque de Paulino por la calle interior, se están jugando el diamante, Geis Paulino, Geis sorpresa, 49-88, muy cerquita de los 49-78 que acredita la norteamericana esta temporada, no sé si atacó excesivamente tarde Paulino, pero la verdad es que tiene muchísimo mérito la valentía de Cuarena. Gracias por ver el video.